Buenos días licenciada, buenos días compañeros. En esta ocasión les hablaré de un tema muy importante, el cual es el modernismo hispanoamericano. Las características principales de este género es que su origen se dio en Hispanoamérica en el año de 1885. Fue el primer movimiento en invertir el flujo de las influencias estéticas, uno de sus escritores más destacados del género por Rubén Darío, que se refirió a la palabra modernismo para referirse en sí a las nuevas tendencias latinoamericanas. Entre sus escritores más destacados del género encontramos a Amado Nermo. Amado Nermo fue un escritor mexicano que nació en Tepig el 27 de agosto de 1870. Sus primeros años de vida fueron marcados por dificultades económicas, ya que su padre fallece a la edad de nueve años, pero aún así se mudó a la población de Michoacán donde desarrolló sus estudios y fue realmente académicamente conocido por su alta inteligencia. Luego se mudó a la ciudad de Zamora donde se dedicó a estudiar ciencias y filosofías y leyes. En 1891 no se abandona debido a dificultades económicas para finalmente mudarse a Mazatán donde laboró en un despacho de abogados. Sus libros más importantes tenemos Perlas Negras Místicas, El Bachiller y La Amada Inmóvil. Esta obra significó el punto de partida de su prolífica literatura. El autor dice que para él este libro lo ayudó a darse a conocer en toda América. Otro de sus autores más destacados del género fueron José Santos Chocana. Nació en Lima en el año de 1875, estudió letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Escribió contra la dictadura de Cáceres y de visto esto fue ordenado para ser fusilado, pero aún así se salvó de esto, viajó durante 20 años por América Central, Colombia y España, donde conocía a varios de sus amigos y entre ellos conocía a Rubén Darío. En el año de 1922 retorna al Perú con su nombre triunfal reconocido como el cantor de América. En el año de 1934 fue donde fallece apuñalado por un esquizofrénico en la ciudad de Chile. Entre sus libros más destacados tenemos a Ira Santas, El Canto del Siglo y Alma América. Ira Santas Este poema nos habla sobre la historia de un hombre de dos culturas que fuera español y peruano. Él sentía la obligación de adorar al sol y también a Dios, pero debido a sus creencias que las inculcó sus tradiciones. Gabriela Mistral Lucila de María, del perpetuo socorro Godoy Alcayaga, conocida también como el sondónimo de Gabriela Mistral, nace el 7 de abril de 1869 en Vicuña, Chile. Fue una poetista de tal renombre que su trabajo poético la llevó a obtener el premio Nobel de la literatura en el año de 1945. Su hit más destacado. Siendo la primera mujer iberoamericana y segunda latinoamericana, él recibe el dicho galardón, convirtiéndose así en una de las escritoras más destacadas y relevantes de la literatura chilena y de toda Latinoamérica. Acontecimientos importantes Sonetas de la muerte fue uno de sus libros más destacados, también de asolación, lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje y ternura. En el año de 1951 recibió varios premios, que fue el Premio Nacional de la Literatura de Chile, un honoris causa de la Universidad de Chile y un honoris causa de la Universidad de Colombia en Estados Unidos. En el año de 1953 recibe un honoris causa de la Universidad de California de Los Ángeles en Estados Unidos. Sonetas de la muerte Sonetas de la muerte es una serie de poemas escritos por Gabriela Mistral, con cual lo ayudó a ganar el concurso literario de los Juegos Florales de Santiago el 22 de diciembre de 1914, y lo cual lo ayudó a darse a conocer mundialmente. Rubén Darío Su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, nace el 18 de enero de 1867 en mi etapa. Fue hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Este fue educado por jesuitas. A su edad de 12 años publica sus primeros versos. En 1883 consiguió empleo en la Biblioteca Nacional. En el año de 1888 publica su primer libro, El Azul, El Libro Fundal Movimiento Modernista. En el año de 1892 viaja a España, donde frecuentemente iba a importantes secretores e intelectuales como José Sorrilla, Marcelino Pendentes, Padre Lillo. En 1893 viajó a Argentina, donde conocía a Bartolomé Mitre y Leopoldo Luganes. En 1898 regresa a España y trabó amistad con Juan Ramón Jiménez. En el año de 1902 viajó a Francia, donde conoció al poeta español Antonio Machado. Sigó viajando por varios países de Europa y América ejerciéndose el periodismo y la diplomacia. Hasta que en el año de 1916 regresa a Nicaragua, donde se instala en la ciudad de León, y fallece ahí por una dolencia acumular el 16 de febrero de 1916. Sus acontecimientos o libros destacados tenemos a Azul, Proces Profanas y Cantos de Vida y Esperanza. Azul es un cuento que compone el libro, fueron su mayor parte descrito por Rubén Darío, su estancia en Chile, pese en que apareció entre 1886 y 1889. Todos los textos habían aparecido previamente en la prensa chilena entre el 8 de diciembre de 1886. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido la información. Gracias.